Todos unos profesionales. Orgullo sea. Pablo, el dicho esto es orgullo sea y estamos con un egresado orgullosamente. Totalmente. David Anguiano, ¿cómo estás, David? Bien, muy feliz, muy contento de estar aquí una vez más en Como Dice el Dicho. Eso. Y venga, vamos a dar dicho. No hay mal que dores y no hay... Exacto. Oye, David, a ver, ¿de qué generación eres? ¿Todavía te acuerdas? Por supuesto. No, pues si tampoco soy tan viejo. Soy de la generación del 2010. Yo ingresé en el 2010. Fíjate en el CEA. O sea, hace algunos añitos, pero tampoco no tantos. Ya soy más nueve de son. Ya eres más nueve de son. No tan rucón. Muy bien. Oye, ¿y crees que, como dice el Dicho, sea una buena plataforma también como egresados del CEA para empezar su carrera artística y actoral? Claro, totalmente. O sea, yo creo que, siendo sinceros, sin el CEA no sería, yo creo, ni la mitad de lo que soy ahora. O sea, la verdad, tiene unas grandes bases, o sea, de cero hasta el final, no deje de aprender. Y, sobre todo, ahí como que me enseñaron también algo de experiencia. Porque muchas veces dicen, bueno, estudias, 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 pero bueno, ¿y la práctica cuándo? Entonces, el CEA ayuda mucho también a las prácticas. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, David, ¿de qué materia te acuerdas que haya sido una de tus favoritas? Híjole, yo creo que desde que estuve en primer año, la de televisión. O sea, me encantaba. Chico televisión, ¿ok? Chico televisión. Por supuesto que, fíjate que me dio mucho teatro, porque sabemos que el teatro, bueno, para mí, yo creo que es la base de la actuación. Yo creo que el teatro te da para todo, para hacer cine, televisión y todo. Pero al momento de estar por primera vez en una cámara, con el chicharito, con el apuntador, con el micrófono y aprender a manejar las cámaras, bueno, fue algo. ¿Qué es un chiste, las cámaras? Sí, oye, se ve como muy fácil, pero la verdad es que a veces uno, a veces, patina hasta la fecha. Es de que, ay, me está tapando, me tengo que descubrir y así. O cuál es mi eje, ¿no? Exactamente. ¿A qué cámara tengo que reaccionar? Sí, pero todo esto lo aprenden en el CEA también. Todo esto lo aprendemos en el CEA, la mejor escuela de actuación en México y hasta en el mundo. Eso, del mundo mundial. Oye, ya llevas bastantes personajes en como dice el dicho. Sí. Obviamente el CEA te ha ayudado a preparar cada uno de ellos, porque cada uno es diferente. O sea, no puedes, digamos que recurrir al mismo método o a las mismas emociones o a los mismos recuerdos, por ejemplo. Exactamente. Yo agarro un estímulo distinto, depende del personaje, entonces. Eso, quería decir estímulo y no me sale la palabra. Gracias, estímulo. Es que a mí me gusta mucho estimularme así para sobarme. No, claro, un estímulo, por ejemplo, puedo agarrarme tal vez de algún recuerdo, de algún suceso. A veces no propio, simplemente de alguien que me haya contado alguna anécdota, hasta de películas, de escenas que he visto. Claro, visuales, referencias visuales. Totalmente visuales, sensoriales. Y bueno, ya es donde me agarro para... Pero todo esto en realidad sí lo aprendí en el CEA, porque uno como dice, a ver, aviéntate al ruedo, vamos a hacer una telenovela. Un, como dice el dicho, vamos a hacer lo que sea. No, 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 no. O sea, sí debes de tener un preámbulo, debes de tener una preparación, creación de personaje. Y todo eso pues lo aprendí en esta maravillosa escuela. Eso, y por eso somos orgullosamente exalumnos del CEA. Entonces, recomendaría 100% para todos los chavos como tú, porque eres chavo todavía. Que quieren seguir actuando o que quieren estudiar, que se preparen en el CEA. ¿Lo recomendarías? Ay, claro, totalmente, y no 100%. Fíjate que yo creo un mil por ciento estudiar en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Eso. Ese es el nombre de la escuela hoy en día. Eugenio está con nosotros en este capítulo. Claro, es mi papá. Gracias, David. Oye, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia en el Centro de Educación Artística de Televisa Eugenio Cobo. Exactamente. Ah, sí, no. Abrevíado CEA. CEA, así más fácil, pero su nombre institucional y político, Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Me encanta. Venga. Así que gracias. Y por favor, todos los chavos, inscríbanse. Estén pendientes de la convocatoria todos los años. Ahí sea infantil también, ahí sea juvenil y hay un taller especial. Claro. También para adultos un poco más maduritos. Más maduritos. Hablando de CEA, infantil, yo creo que ya mi hija ya va a entrar. Ah, pues de una vez inscríbanse. De una vez. A ver, voy a ver las bases aquí ahorita. Aquí, hacia abajo. Tiki, 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 tiki. Gracias, David. Esto fue orgulloso. Gracias. Les mandamos un beso. Un besote.